1, 2, 3, acción Bueno, en este video vamos a hablar de nuestro primer cruce de fronteras Nosotros ya habíamos cruzado Nosotros ya habíamos cruzado la frontera por separado Pero esta era nuestra primera vez En la combi ¿De qué te reís? Era nuestra primera vez en la combi Con todo lo que eso implica Y con algunas cosas que nosotros considerábamos que no eran tan legales Acá en la camioneta nosotros hicimos muebles Le pusimos un techo que se levanta Teníamos un toldo Hicimos un montón de modificaciones en la 100 se gira Que corresponden a una categoría que se llama motorhome Y no la pasamos nunca a motorhome La combi está como si fuera un furgón ¿Qué significa? Como un vehículo de carga Ahora, en ese momento no teníamos garrafa Ni anafe Ni tampoco teníamos heladera Era muebles hechos con pallet Entonces dijimos, bueno, argumentamos cualquier cosa Si pasa algo Nosotros siempre pensando que alguien se iba a interesar En decir, ah, los caché Malditos Por estas pequeñas cosas Casi sin importancia Que vos le contabas a otros viajeros Y te decían, pero ni te preocupes Por eso vos decías, no, pará, pará La cosa que, como objetivo Como Goal Epa, aprendí esa palabra Como Goal Teníamos pasar año nuevo En la costa o sea en la playa brasilera en Floripa vestido de blanco arena blanca ahí sí, chupetea y toda la onda he investigado por qué frontera era la que nos convenía cruzar en ese caso, como estábamos ya en misiones como les contamos en el video anterior si tenemos algún lío, siempre pensando que si pasa algo malo cómo resolverlo la mejor frontera para cruzar es Dionisio Sequeira entonces dije crucemos por esa que es una frontera seca o sea, no está el río justo ahí y vos cruzas una calle y de este lado sos como mero en ese capítulo que está en Estados Unidos, en Australia habíamos calculado que tardábamos 3 días eran más o menos 1000 kilómetros en total aproximadamente y dijimos, bueno, vamos haciendo a 200, 250 kilómetros y llegamos bien llegamos bien para el 31 ir a la playa como no teníamos ninguna referencia real de lugares de playa así conocidos dijimos, vamos a Florianópolis salimos de donde estábamos que estábamos en San Pedro en misiones y dijimos, hoy sí o sí tenemos que cruzar la frontera nos despertamos bien temprano salimos, no me acuerdo si eran las 7 o 8 de la mañana y se largó una tormenta llovía, pero viste, en misiones se pone arricilloso todos sucios estábamos habíamos lavado ropa el día anterior no sé si vos te acordás voy a ver si puedo recopilar algún video alguna foto teníamos todo colgado ropa mojada imposible que no se iba a secar no todos mugrientes llovió, era una lluvia tropical selvática pero encima pensábamos tipo bueno, llueve y para no, no salimos tipo empezaron a caer 3, 4 gotas hicimos, no sé 200 metros y de golpe empezó a llover tornecía ella le tiene un poco de miedo a la lluvia a los truenos pero se ve que no lo manifestaba recordamos que nos conocíamos hace poco era la primera experiencia no, todavía no me conocía bien bueno yo estaba tranquilo porque es como que bueno hasta que no llega a la frontera donde me tengo que poner nervioso en el mientras tanto vemos y a mí medio que me gusta la aventura así que es como que me emocionan esas cosas la cosa es que la combi el limpia para la orilla tiene tipo hasta que agarró tic, tic pero llovía tanto que el limpia para la orilla no daba abasto yo como referencia empecé a tomar un auto que tenía adelante que yo podía ver las luces y seguía por ahí enganchamos una ruta golpe se corta la ruta de asfalto y era de arcilla con esa lluvia o sea el auto de adelante se mandó y empezó a andar y desapareció no, no, no desapareció yo no me acuerdo de esto por eso no hablo porque voy a empezar a tirar cosas que no son reales entre la lluvia casi no se veía pero yo veía la luz entonces dije lo tomo de referencia a este si desaparece como dice la peta que se cayó en un barranco y yo freno por la duda bueno íbamos andando así que se yo y en un momento agarra ese me ilumina y digo las conchas la lora y la peta dejé la silla de masaje yo me había llevado una silla para hacer masaje llevaba un masaje si quieren una sesión pueden contratarla acá la silla de masaje de madera la había puesto en el techo hacía como 10 días que no llovía y estaba lloviendo torrencial y dije listo se pudrió toda se oxida no sirve más ella estaba como como nerviosa como cuando tenés la panza viste que no querías comer nada ni nada tenía miedo viste le digo quedate tranquila si vamos a cruzar que se yo yo siempre así al principio quedate tranquila después soy yo el que tal llegamos a una estación de servicio frenamos antes de llegar al pueblo y en la estación de servicio estaban los arbolitos lo que te venden te venden cambio no teníamos reales o sea estábamos tan preocupados por todo pero no teníamos plata moneda local no ah pero lo del perro estamos perfectos si cruzamos y tenemos que pagar un peaje de donde sacamos la plata y no sabíamos viste yo siempre quiero descubrir a ver donde va a ser mejor si compramos acá o si es más barato vender allá bueno la cosa que agarramos ahí a mí ya me había agarrado unos retorcijones porque la vi con ay a ver que será mejor y yo en internet buscando préstame tu celular yo no tenía datos cambiemos poco pero cambiemos acá el cambio que sea dejamos la camioneta y había como un puente y por ahí cruzabas que era donde te revisaban dejamos a Marta en la camioneta y nos bajamos los dos fuimos a hacer la salida de Argentina usamos el pasaporte le quisimos dar los pasaportes y dijo no no los DNI claro Mercosur DNI y teníamos en un en un folio todo perfecto los papeles de la compi el seguro la cosa la BTV los papeles de Marta los papeles de Marta todo en un folio así y dice la cédula verde empiezan y nosotros tipo yo le digo ah y viajamos con un perro bueno y dice bueno acá está nos dan unos papelitos bueno vayan ahí se lo dan al muchacho cruzan y van a migraciones y yo le digo y los papeles de perro no es necesario con todo el quilombo que hicimos no nos pidieron nada bueno nos subimos a la camioneta y ahí venía tipo el momento o sea sabiendo que la camioneta no está registrada como motorhome que si nos revisan que tenemos muchos muchos recovecos que es un quilombo viste nosotros decíamos por favor que no desarmen todo que ahí tengo un calzoncillo agujereado por ahí viste cruzamos no había nadie no había ni fila llegamos al puente ese y había un chabón con unos conos viste y corría un cono como para que pasemos entonces ya medio que frenamos ahí como para decir bueno nos hacen abrir la puerta pasen pasen estaba hablando con otro chabón pasen pasen para pero peto esto es la frontera yo me imaginaba esas que ves vos no habías cruzado fronteras terrestres no fronteras peligrosas viste esas que ves que están ahí tipo te revisan hasta las gomas del auto que sube un perro viste así yo ya me imaginaba nada a todo esto nosotros cuando íbamos a cruzar así a Marta le estábamos haciendo una toma de judo con los pies yo ahí con los pies y Marta estaba tipo pero que pasa si escuchaba que alguien se acercaba y iba a querer salir bueno la cosa es que no nos pidieron nada cruzamos la frontera así y fue como y estábamos ya en Brasil ha venido Brasil pum punto bueno estacionamos ahí y a una cuadra había que hacer migraciones vimos nuestros cosas dijimos bueno ya estamos de este lado no digamos nada del perro ahora a ver si justo del lado brasileño nos dicen algo no nos pidieron nada no nos preguntaron nada siempre tratando de ser simpático del que nos atendió una ortiva una cara de ojete yo dije encima la camioneta vos la dejabas como a una cuadra de vibraciones estábamos realiviados fue como que bien ya está ya pasó toda la máquina que nos dimos el estrés pero yo creo que son como esas cosas que todo viajero todo viajero siempre cuando te vas acercando a la frontera vas sintiendo como esa adrenalinía como y empezás a recapitular viste tipo estoy llevando no estoy llevando algún elemento orgánico las manzanas siempre es una recomendación y siempre se sabe que las ciudades que están en las fronteras generalmente no son muy seguras en general aunque estén en lugares tipo como si fueran pueblos como hay mucho comercio y cosas así siempre viste es recomendable no quedarse en esas ciudades por eso escapamos lo más rápido posible claro a las 12 del mediodía habíamos cruzado ya teníamos nuestros reales nos habíamos sacado la mufa de encima y agarramos la ruta empezamos a andar por esa ruta y era no 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 hermosa o sea la combi tenía las mejores estaciones de servicio de camionero de la vida agua caliente enormes bueno ahí conocimos ahí nos dimos cuenta lo que es en el universo brasil los camioneros de hecho llegas a estaciones de servicio que son gigantes y los camiones es como que están estacionados como si fueran autos parece una boluda por ahí alguien que lo está mirando de otro lugar y dice ay boludo esto también pasa en Santa Fe en Rosario pero uno habitualmente no ve cosas así hay como una red de camiones muy grande y hay estaciones de servicio como bien de camioneros inclusive hasta con con máquinas para lavar ropa entonces era como el paraíso llegamos a la primera estación de servicio me acuerdo frenamos estábamos en el medio tipo de la montaña estaba la estación de servicio atrás una pradera pum pum do vaquita un paisaje de la contra de este lado una pared una pared de piedra y estamos en el medio de la montaña fui al baño estaba tan limpio casi abrazo casi abrazo lindado la ruta era tan linda lo que sí por si alguno se está entusiasmando con este video y dice voy a ir a Brasil voy a agarrar esa ruta era mucha subida y bajada motor forzado o sea tiene que estar bien el motor porque es una ruta que de golpe íbamos en segunda y así pero vale la pena el paisaje te evitas la otra ruta que es la típica que vas de Argentina a Brasil encarás por la por la que van todos los camiones que es la que cruzas en Paso de los Libres esa ruta está hecha mierda toda llena de pozos está hermosa la verdad la cosa es que bueno viajamos dormimos viajamos dormimos y el objetivo ¿cuál era? llegar a la playa el 31 el 31 para poder pasar año nuevo en la playa la cosa es que el mismo 31 estábamos entrando en Florianópolis por el puente ese llegamos seguro yo sabía que de ahí para abajo hay otras playas pero que en general el agua por ahí es más marrón o viste más fría tenés corriente es otra cosa entonces bueno entramos a Floripa pasamos la ciudad y mi idea era ir a la goda de Conceizao que de ahí tenías barra de la goda tenés varias playas y en la rotonda había un embotellamiento peor que lo de Capital Federal yo siempre estaba con la filosofía de que cuando pasaba algo era tipo bueno ¿tenías algo mejor que hacer? sí la verdad que sí pero estuvimos mucho tiempo ahí sí estuvimos mucho tiempo no fue que tipo hay 15 mil dólares no, no, no paciencia tipo no pasa nada pum y no avanzaba hacía mucho calor no avanzaba ya veníamos viajando hacía como 3 días y cuando en la rotonda hicimos así avanzamos hasta la parte como que te metías en el pueblo que era una fila interminable y se podía retomar le dije vámonos de acá doblé la rotonda y en vez de ir para otro lugar de la isla encaramos de nuevo para la salida y ahora ¿a dónde vamos? o sea hoy es año nuevo si quieres saber a dónde fuimos el próximo video lo vas a tener que ver si quieren suscríbanse al canal nos pueden seguir en nuestro Instagram Instagram así que bueno un saludo ay lo rey mal lo rey ya Ha ha ha.